Comandante, Comandante Sanbrano, toda el equipo de la policía, la sanerita, nuestro alcalde Santos Suárez, estravesando este desfile con nuestra primera dama. Saludamos a todos los colombianos orgullosos, a nuestro alcalde, el señor Eduardo Arias, por guiar al saludo de patriotismo, de orgullosos, de seres colombianos, a todos y a todos, de los representantes, de los enemigos orgullosos, de seres colombianos. Ya nos de adelante, ya nos dejan dos pies de adelante, gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!